¿Qué pasa con los ataques cibernéticos? ¿Qué pasa con los ataques cibernéticos? Senadores, diputados, gobernadores, presidencia, no le gustan a las secretarías, no le gusta al ejército, no le gusta al clero, no le gustan a algunos rectores de algunas universidades. Entonces el ataque puede venir de cualquier parte de lo que sostenga a un régimen, porque un régimen se sostiene justamente a través del ejército, el clero, los medios de comunicación y los políticos, aunado a la oligarquía. Son cinco los pilares de un régimen y entonces bueno, cualquiera de estos cinco pilares y en todos sus niveles, desde lo local hasta lo más federal, pueden hacer ataques a los diferentes medios de comunicación que difunden la verdad. Y evidentemente pues aquí nos hacemos muy solidarios con Sin Embargo, bueno porque son bastante apreciadas y queridas San Juana o Lidia Cacho. Pero bueno, todas las personas que están ahí deben de saber que no están solos y que seguramente van a seguir recibiendo bastantes mensajes de solidaridad como el nuestro y que esto apenas empieza chicos. No crean que porque de pronto vuelven a estar los websites arriba, ya está esto pasando, no. Las ratas cuando empiezan a sentir que ya viene el palo sobre ellos, se arrinconan y se ponen peores, echan las mordidas. Entonces hay que tener mucha calma, mucha tranquilidad, entender que la gente está nefasta, está panicada, que no sabe cómo reaccionar ante la verdad. Que estamos en un país que ha retrocedido muchos años en libertad de expresión, pero que después de todo lo que está pasando, no, déjenme decirles que si no hubiera medios tan valientes como ustedes, seguramente todas las historias de lo que realmente pasa en México no estarán contadas en el futuro. Así que mucho ánimo y evidentemente a toda la gente que se la pasa viendo los tradicionales noticieros de televisión, pues ya que le cambien porque ya son muy poquitos, ya ni siquiera creo que haya una trascendencia entre lo que diga Joaquín López Dóriga o Carlos Doré de Mola, que por ahí salió de Hipócrita a decir cosas de Yotzinapa, pero pues nadie le creemos. A esta gente tan vendida ya nadie le puede creer y pues lo único que tenemos que hacer es construir redes que puedan asegurar que medios de comunicación, como plumas libres o como sin embargo tengan fuerza, que lleguen a más personas. Recuerden que es muy importante imprimir los artículos que ahí son publicados para hacerlos de manera callejera, la distribución, que no solamente se queda en la website, no todo el mundo tiene acceso a la website, así que vamos a aterrizar estos medios de comunicación que bien merecen, que bien merecen editar revistas o editar periódicos en papel para que pudieran llegar a muchísimos lugares. Así que ya saben, ante la propaganda del fascismo lo mejor es la reflexión y la duda, para que entonces realmente seamos libres y podamos entender lo que pasa sin alterarnos con mucha tranquilidad y mucha paciencia para poder tomar decisiones adecuadas, firmes y que realmente se conviertan en un cambio a favor de lo que soñamos como país.